Petro citado a Consejo de Seguridad por ola de delitos en la capital. La idea será tener al presidente como líder del consejo con el fin de evaluar medidas para contarrestar la inseguridad en Bogotá. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció un consejo de seguridad urgente con el gobierno para coordinar esfuerzos tendientes a mejorar la seguridad en la ciudad, por lo que invitó al presidente Gustavo Petro a participar de esta reunión y se pueda concluir decisiones trascendentales. De acuerdo con la mandataria, esto será para buscar acciones conjuntas que detengan la criminalidad en Bogotá con una ayuda significativa del gobierno nacional, además que se establecieron nuevas medidas para los comandos de la policía con el objetivo de atacar los delitos que azotan a la capital. Que nos acompañe en este consejo de seguridad y que él lo presida. Necesitamos con urgencia que el señor presidente disponga de mayor personal, de mayor capacidad que podamos tener en Bogotá. Que le dé instrucciones específicas y órdenes concretas para respaldar los planes de seguridad que tenemos en la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo único que hay que parar en Bogotá es la criminalidad, dijo. Asimismo, la alcaldesa mencionó que se ha dado un parte de tranquilidad en torno a la posible presencia de grupos armados cerca a Bogotá, recalcando que tanto Cundinamarca como la localidad Veite y Subapaz están protegidas. Las alertas que teníamos de grupos delincuenciales tratando de ingresar a Bogotá se han logrado neutralizar por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!